Hoy perdió el cartago, la semana pasada ganó cartago, entonces esa necesidad que hablar de un jugador, otro jugador y otro jugador, ya conmigo no va, entonces no pierdan el tiempo en hacerme ese tipo de preguntas, pero es que el peso cae en este, el peso cae en mi, el peso cae en el otro, el fútbol no existe, para mi eso es un tema, ni me pregunto nada porque no voy a gastar tiempo, hoy perdió cartago y el domingo pasado ganó cartago, simplemente, todos somos responsables, todos somos responsables, pero cae en un tema, que es que el peso de este sobre este y el peso sobre el otro, no, 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 aquí todos asumimos la responsabilidad cuando se gana, y hoy todos fuimos culpables porque se perdió, se acabó el tema, si Carano ganó bien hoy, punto, aparte, se acabó, cartago sigue siendo cartago, sigue siendo el líder, sigue jugando bien, porque hoy se jugó, se jugó de la mejor forma, después de tantas cosas